... Carlota O'Neill fue una intelectual transgresora... ...de las normas establecidas para las mujeres... ...de principios del siglo XX. Rechazó su papel de ama de casa... ...y luchó por adentrarse en el mundo masculino. Deseaba, al igual que el hombre... ...acceder al mercado laboral, a la cultura... ...y al conocimiento. Digamos que se forja en los años 20... ...como en la generación del 27, podríamos decir... ...y en los años 30 se acentúa la tendencia escritora... ...por dos razones, quizás. Una, porque ella se empieza a tener que ganar la vida... ...como escritora, porque su marido militar... ...es represaliado por sus actividades... ...a favor de la República... ...y ella tiene que dedicarse a escribir... ...para mantener a la familia... ...empezando porque también en los años 20... ...tiene a sus dos hijas... ...y luego, además, porque se acentúa... ...su compromiso político... ...y su compromiso social... ...y lo pone al servicio de la causa... ...digamos, republicana y proletaria. Ella le hacen dos consejos de guerra... ...tres causas... ...en el segundo consejo de guerra... ...el que es un militar de Melilla... ...el cual, en un libro que escribe, cita... ...Carlota O'Neill fue 100 años adelantada a su época. Carlota perteneció a un medio burgués... ...que por muy intelectual e ilustrado que fuera... ...no veía nada bien ese tipo de cuestiones... ...pero ella, recogiendo las corrientes más... ...digamos, progresistas que venían... ...incluso de a partir de la Revolución Soviética... ...se manifestaba a favor del amor libre... ...y eso, en parte, significaba el amor libre... ...juntarse con la pareja sin tener que casarse... ...ella lo llevó más allá y tuvo a sus dos hijas... ...hasta que las presiones de todo tipo... ...hicieron que, bueno, la mejor manera de resolver... ...los problemas fuera, fuera entrar en el matrimonio... ...pero se lo tuvieron que pedir encarecidamente. En los años 30, escribe teatro, novelas, relatos... ...artículos de prensa, biografías... ...intelectual republicana, radicaliza su compromiso social... ...ingresa en el Partido Comunista... ...y se embarca en el teatro proletario. Muchos intelectuales acentuaron su compromiso social... ...su compromiso político... ...es entonces cuando Carlota... ...se embarca en las actividades del llamado teatro proletario... ...creado, pues, como muchas otras iniciativas de la época... ...como el mismo teatro de Lorca de la Barraca... ...y como las misiones pedagógicas... ...para difundir en las clases populares... ...pues, digamos, ilustrar a las clases populares... ...un acercamiento de los intelectuales al pueblo, por decirlo así. Carlota, entonces, se embarca en el teatro proletario... ...donde es actriz, pero al mismo tiempo está en el montaje... ...y al mismo tiempo ahí se interpretan sus obras... ...una muy conocida es Al Rojo... ...que habla de unas muchachas costureras... ...y de sus dificultades salariales... ...y como tiene que complementar sus ingresos... ...con la prostitución. Su último escrito... ...su último escrito... ...fue la primera crónica de la guerra civil... ...está fechada el 17 de julio de 1936... ...17 de julio de 1936... ...a las seis de la tarde... ...y tiene como título... ...¿Cómo tomaron las fuerzas regulares... ...la base de hidros de la Talayón de Merida? Esta crónica nunca se publicó... ...pero cayó en manos de los militares franquistas... ...y por este escrito... ...le hicieron un consejo de guerra... ...y la condenaron a seis años de cárcel... ...es decir... ...que aquí tienes también... ...cómo su profesión... ...cómo el escribir... ...va impactando toda su vida. Su marido Virgilio Leret... ...inventor que ha pasado a la historia de la aviación... ...por la creación de los turbomotores... ...fue fusilado tras el golpe militar. A mi padre lo mata... ...a mi madre la detienen... ...y nosotras en una ciudad desconocida... ...nos quedamos solas... ...eso es una... ...hay muchas peripecias... ...ella lo cuenta muy bien... ...lo narra muy bien... ...en su libro testimonial... ...una mujer en la guerra de España... ...y hay un momento... ...en este lapso de vida... ...en el cual el año 39... ...alguien nos va a buscar a Melilla... ...para llevarnos a la península... ...ella está presa... ...ella no quería separarse... ...de nosotras... ...en el terreno físico... ...porque estábamos en el mismo territorio... ...Melilla... ...la cárcel... ...Melilla... ...nosotras... ...ella se desespera... ...y tiene un ataque de locura... ...y grita... ...dice... ...me han matado a mi marido... ...y ahora me quitan a mis hijas... ...y los llama asesinos... ...y en todo esto... ...hay testigos... ...los testigos de los carcelarios... ...la denuncian... ...y le hacen el segundo consejo de guerra. La intelectual... ...Carlo Taunil... ...sobrevive como tal... ...en la cárcel... ...eso no... ...eso no para nunca... ...lo que pasa que durante unos años... ...sobre todo los primeros... ...no era posible... ... ningún tipo de... ...de actividad en este sentido... ...no... ...salvo la actividad de la supervivencia... ...su marido había... ...lo habían matado... ...separada de sus hijas... ...y las duras condiciones de la cárcel... ...era pura supervivencia... ...y además estuvo enferma... ...sin embargo ya... ...logró... ...logró un par de cosas... ...muy importantes... ...en la propia cárcel... ...empieza a escribir ya... ...las memorias... ...de lo que luego será... ...el más famoso libro suyo... ...sobre su experiencia en la cárcel... ...y luego en la última etapa... ...escribió el embrión... ...de lo que luego serían... ...las romanzas de las rejas... ...unos preciosos poemas escritos... ...sobre la cárcel... ...acerca de su experiencia. Tras su salida de la cárcel... ...consigue irse a Barcelona... ...con las niñas... ...aunque no recuperó... ...la patria potestad... ...allí reside durante varios años... ...y con seudónimo... ...escribe. Y en Barcelona... ...allí... ...ella tiene que ganarse la vida... ...y cómo va a ganarse la vida... ...lo que ella sabe hacer... ...es escribir... ...entonces... ...escribe pero no puede escribir... ...con su nombre... ...y adopta el seudónimo... ...de la obra de Nora... ...allí estamos hasta el año 49... ...escribe muchísimo... ...hace entrevistas... ...novelas... ...críticas... ...musicales... ...cuentos, biografías... ...y con este nombre publica... ...más de 18 libros. Varias circunstancias... ...son las que hacen que... ...Carlota Anil... ...acabe decidiéndose... ...y logre... ...exiliarse... ...eh... ...la primera... ...bueno las durísimas... ...condiciones de vida... ...de la España época guerra... ...que no... ...eran agradables para nadie... ...desde luego... ...no para ella... ...una represalidad política... ...y la... ...la... 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 ...pérdida... ...digamos... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...fue un golpe para todos los... ...republicanos... ...para todos los demócratas... ...eh... ...porque les confirmó... ...que el régimen de Franco... ...se consolidaba... ...y luego en el año 1947... ...se muere su madre... ...entonces se juntan varios factores... ...y hacen que Carlota... ...mira a su alrededor... ...y dice... ...¿qué hago yo aquí?... ...de Barcelona viaja a Venezuela... ...en Venezuela... ...a la semana de llegar... ...eh... ...ya está escribiendo... ...los periódicos... ...eh... ...eh... ...entonces ahí trabaja... ...como periodista... ...en cualquier trabajo que consiga... ...muchos relacionados... ...con temas de la mujer... ...y también trabaja... ...en la radio... ...y en la televisión... ...de Venezuela... ...eh... ...pero la aportación... ...más importante literaria... ...va a ser en México... ...en la etapa de México... ...en México... ...eh... ...ella... ...sobre todo... ...ella se... ...se consolida en México... ...en los años 50... ...de hecho... ...eh... ...se convierte en mexicana... ...porque ella es hija de mexicana... ...en los años 50... ...se produce su eclosión... ...como escritora... ...publica varios libros... ...¿qué sabe usted de Saffo?... ...la primera versión de su gran libro... ...una mexicana en la guerra de España... ...y amor historia de una intoxicación... ...no hay un reconocimiento público... ...eh... ...consistente... ...acerca de la importancia de Carlota O'Neill... ...como si lo ha habido con otras mujeres... ...destacadas de la República... ...como pudieron ser... ...Fedérica Monseni... ...Victoria Quente... ...y otras escritoras... ...entonces... ...lo que estamos reivindicando... ...es que logre... ...esa posición... ...ese reconocimiento... ...que se le hurta... ...de alguna manera... ...razones puede haber bastantes... ...de escritora... ...que escribe... ...porque lo necesita... ...la escritora... ...eh... ...alimenticia digamos... ...pero que es magnífica en cualquier caso... ...y luego sus aportaciones literarias... ...una... ...la tremenda... ...vital... ...eh... ...marcada por su experiencia... ...eh... ...relacionada con su... ...yo considero su mejor libro... ...una mujer en la guerra de España... ...eh... ...que incluye también... ...poemas... ...eh... ...las romanzas de las rejas... ...escritas en la cárcel... ...y luego Carlota tiene... ...eh... ...obra dramática... ...eh... ...muy relevante... ...y obra literaria como tal... ...esto... ...novela... ...o sea que creo que es una escritora... ...que abarca un amplio espectro... ...todo el espectro de la... ...de la literatura, ¿no?... ...y si encima le añadimos... ...que fue capaz de trabajar en producción... ...eh... ...de televisión... ...y en radio... ...pues tenemos una mujer... ...vamos... ...muy completa... ...ella... ...eh... ...no quiere a España... ...ella no quiere ser española... ...y creo que le sobraban las razones... ...porque la abandonan durante la guerra... ...y la abandonan después de la guerra... ...y... ...ella se identifica... ...por cariño... ...por convencimiento... ...y por herencia con México... ...allí es fundadora... ...de la Unión de Periodistas y Escrituras de México... ...miembro del Instituto Nacional de Bellas Artes... ...eh... ...Asociación de Escrituras de México... ...ella... ...para cerrar te diré un comentario... ...que ella me hizo... ...varias veces... ...ella me decía... ...México... ...fue mi madre... ...y España... ...fue mi madrastra... ...y España... ...y España... Gracias.